¡Hola, hola, amiguitos! Hoy os traigo un montón de botes de colores de plastilina Play-Doh y nuestros amigos los héroes en pijama, los PJ Mask. PJ Mask, somos PJ Mask. Mirad, vamos a darle forma a todos estos churritos de colores que tengo aquí. Este color es el amarillo y es el bote de Romeo. Y mirad, hemos hecho magia y ya tenemos una forma, que es una flor. Vamos a por el segundo, que es el de Ululet, que también la podemos llamar Buita. Es el color rojo y le vamos a dar una forma muy especial. ¿Adivináis cuál? A ver, ¿qué tengo por aquí? ¡Vaya, he encontrado esta! A ver si adivináis qué forma le vamos a dar. ¡Muy bien! ¡Es la cara de Buita! ¡Yupi, me encanta! ¡Ha quedado súper bien! Así es como queda Amaya cuando se disfraza para combatir en la noche. Ya tenemos dos y vamos a por el tercero, que es de color azul. Y es el bote que pertenece a Catboy. Bueno, aquí en España le llamamos también Gatuno. Su nombre original es Connor, pero cuando se disfraza y se pone su pijama para combatir a los villanos, se convierte en Gatuno. ¡Y para él también vamos a hacer una forma muy especial! ¡Es la cara de Gatuno! ¡Mirad! ¡Vamos a usar estos cuticúter que son súper chulis! Tenemos la forma de la cara de Gatuno. ¡Y ahora vamos a usar el molde! ¡Mirad qué bien nos ha quedado! ¡Con las orejas, los ojos y la máscara! ¡Vamos ahora con el color verde de Gekko! ¡Vamos a amasar nuestra plastilina! ¡Y ya veréis qué bien va a quedar nuestro amigo Greg! ¡Eso sí! ¡Preparado para combatir a los villanos de la noche! ¡Se va a convertir en Gekko! ¡Usamos nuestro cuticúter de Gekko! ¡Ya tenemos la forma de la cabeza! ¡Y ahora usamos el molde de su cara! ¡Apretamos con mucha fuerza! ¡Y mirad! ¡Ya tenemos a Gekko! ¡Qué bien nos ha quedado! ¡Vamos a hacerle un huequito por aquí! ¡Y ahora que ya tenemos a los PJ! ¡Vamos a hacer el bote de Lunática! ¡Que es de color rosa! ¡Y para Lunática voy a hacer una forma muy especial! ¡Porque le encanta el cielo y la luna! ¡Así que voy a darle forma... ...de algo que también está en el cielo! ¡Vamos a usar un molde de estrella! ¡Porque en el cielo, junto a la luna, hay muchas estrellas! ¡Mirad! ¡Nos ha quedado muy bien! ¡Vamos a quitar el sobrante! ¡Y le damos un poco de forma a nuestra estrella! ¡Bueno, es la estrella de Lunática! ¡Mirad qué bien nos ha quedado, chicos! ¡Tenemos cinco formas de cinco botes y cinco colores! ¡Espero que os haya gustado este vídeo, amiguitos! ¡Nos vemos pronto!